Si tú, amigo o amiga, has vivido dentro de un búnker durante 10 años y no tienes ni idea de lo que ha pasado con el mundo cinematográfico de Marvel, aquí te traemos un resumen de las 21 películas en orden de aparición ilustrada con dibujitos para mayor entretenimiento. Aviso, este video contiene una gran cantidad de spoilers, se recomienda a suma discreción. ¡Ahora sí! ¡Dibújale mi rayo! Iron Man, Tony Stark es un genio millonario y engreído que vive de vender armas. Un día lo secuestran y descubre que vender armas es malo, así que crea un arma para destruir sus propias armas. Pelea contra un malo genérico y salva el día. Tony revela públicamente que es Iron Man y conoce a Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., que tiene el sueño de juntar personas especiales en Spandex para defendernos del mal. El increíble Hulk Bruce Banner es un hombre con problemas de ira que cuando se enoja se hace grande, verde y con un fetiche por la destrucción. Su suegro militar lo persigue con la ayuda de un monstruo más grande y destructor. Se arman los golpes, Hulk gana, salva a la chica, se va a la India y se esconde. Iron Man 2 Tony Stark, enfermo por el arma que hizo para destruir sus armas, crea un nuevo elemento para salvarse con la ayuda de Nick Fury y su papi muerto. Tony le da una armadura a su brother, el War Machine, conoce a una gente bien guapa y letal llamada Black Widow, se cura y salva el día. Thor 1 Thor es el dios del trueno originario de Asgard. Un día desobedece a su papi Odín, por lo que éste lo castiga y lo manda a la Tierra. Thor aprende a ser humilde, se pelea con su hermano adoptivo Loki y salva el día. Capitán América, el primer vengador En 1945, un villano de rostro colorado llamado Red Skull encuentra un objeto cósmico llamado el Tesseracto que usa para crear el ejército de Hydra durante la Segunda Guerra Mundial y conquistar el mundo. El gobierno de Estados Unidos crea un super soldado, güerito grandote con músculos hasta en las orejas para combatirlos. Así nació Capitán América. Los buenos ganan y después el soldado queda como raspado de guanábana en la nave del rufián con cara de tomate. Avengers, el hermano berrinchudo de Thor, Loki, roba el Tesseracto. Éste se jala un ejército alienígena a Nueva York para conquistar el mundo. Entonces todos los héroes de las otras pelis, Capitán América, Black Widow, Iron Man, Hulk, Thor y Ojo de Halcón, se juntan, unen sus fuerzas y salvan el día. Iron Man 3 o no sé qué ponerme. Tony Stark está malito otra vez, pero ahora de la cabeza crea muchas armaduras, las hace explotar y… ¿salva el día? Thor, un mundo oscuro. La novia de Thor despierta a unos elfos malosos que quieren destruir el universo con la ayuda del éter. Thor y su hermanito malvado se unen y salvan el día. Loki muere, guiño guiño. Al final entregan el éter al coleccionista y nos topamos con el notición que era la gema de la realidad y el Tesseracto la gema del espacio. Capitán América y el Soldado del Invierno. Capitán América descubre que su mejor amigo muerto, Bucky, en realidad está vivo, es muy malo y trabaja para Hydra, que nunca desapareció y además estaba infiltrado en S.H.I.E.L.D. Con la ayuda del poder de la amistad, derrota a Hydra y Bucky se da cuenta de que tal vez no es tan malo. Guardianes de la Galaxia. Un grupo de cinco inadaptados galácticos se hacen amigos en una prisión espacial. Ellos unen fuerzas para derrotar al malo genérico que posee una de las seis gemas del infinito, conocida como el Orbe. Hay una pelea de baile, una planta gigante que es adorable, se sacrifica por la banda y muere, guiño guiño, todos lloran y salvan la galaxia. Avengers, la era de Ultron. Un virus troyano se mete a la computadora de Iron Man y trata de exterminar el mundo. Todos los héroes de las películas anteriores, más Wanda y Wicksilver, se unen y juntos crean a visión, usando la gema de la mente que estaba en el cetro de Loki. Pelean contra el virus troyano y salvan el día. Ant-Man. Un encantador ladrón roba un traje para hacerse chiquito y robar otro traje. Pelea con el malo que hace lo mismo que él, rescata a su chica, a su suegro y se gana el amor de su hija casi. Capitán América. Civil War. Capitán América defiende a su amigo Bucky de Iron Man, quien anda medio enojado porque el muy pillín le mató a sus papás. Se hacen dos bandos, se arma la gorda en un aeropuerto y los vengadores se dividen, y Spider-Man tiene su primera aparición en el MCU. ¡Sí! Doctor Strange. Un neurocirujano millonario y engreído choca y se machuca las manos, por lo que va con una mujer calva y mística para que le enseñe trucos de magia. Estos trucos, junto a la gema del tiempo, los aplica para luchar contra el mal, pero es con el poder de la negociación que logra salvar el mundo. Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Los mismos inadaptados, más Mantis y Yondu, conocen al papá de Star-Lord, que resulta ser malo y al final salvan el día. Mébula escapa de los devastadores para matar a su hermana Gamora y vengarse de todo el daño que le hizo su papitanos. Se pelean, lloran y vuelven a ser grandes hermanas. Spider-Man Homecoming. Las locas aventuras de Peter Parker en la prepa. Iron Man se convierte en su patrocinador oficial. Consigue novia, su suegro es un supervillano celoso, pelean, salva el día y pierde a su chica. Oigan, nos pasan el Watts de la tía, ¿no? Thor Ragnarok. Un Thor chistoso y un Hulk chistoso se encuentran en el espacio y unen fuerzas junto con Loki, que no estaba muerto, y Valkyria, una guerrera fan de los tragos coquetos, para detener a Hela, la hermana perdida de Thor. Pelean, Thor pierde un ojo, salvan su pueblo, mas no el planeta, se quedan sin casa y se pierden en el espacio. Black Panther. En algún lugar de África, después de la muerte de Mufasa, perdón, del rey T'Chaka, el joven Simba, perdón, T'Challa, se convierte en rey. Pero llega su primo musculoso y rechazado que le quiere quitar el trono, se golpean, T'Challa pierde el reino y muere. Pero gracias a unos toques mágicos, el rey regresa de la ultratumba para un duelo final. Vuelven a pelear y ahora sí pierde al primo guapo y musculoso. Salva a su pueblo. Wakanda forever! Avengers Infinity War. La mayoría de los héroes se unen para luchar contra Thanos, un titán loco amante de la joyería y del recorte de presupuesto. Resulta que este estuvo todo este tiempo detrás de los villanos de las películas anteriores. Loki muere, ahora sí, de verdad. Thanos sacrifica a su hija Gamora para obtener la Gema del Alma, junta las seis gemas del infinito, en el guantelete del infinito, para eliminar a la mitad de los seres vivos de todo el universo. Todos luchan y salvan el día. ¿No? ¡Ah, no! El mal triunfa y con tan solo un chasquido de Thanos, la mitad de la humanidad se convierte en polvo. No me quiero ir, señor Stark. Nick Fury, antes de desaparecer, le manda un zumbido de Messenger a una antigua aliada, Capitana Marvel. Ant-Man and the Wasp. Ant-Man ayuda a su suegro, el Dr. Pym, y a su chica, que ahora es Wasp, a rescatar a su suegra del Reino Cuántico, un mundo microscópico y misterioso. Tienen aventuras, derrotan a los malos y Ant-Man se queda atorado en el Reino Cuántico. Pym y Wasp forman parte de la mitad del universo que desapareció con el chasquido de Thanos. Capitana Marvel. En los años 90s, un extraterrestre de la raza Krill llamada Marvel experimenta con el tercer acto. Algo sale mal, una piloto de la Fuerza Aérea llamada Carol Danvers iba pasando por ahí, le explota en la cara y ¡pum!, se convierte en la Capitana Marvel. Se hace amiga de la gente Nick Fury, pelea, salva el mundo y se va al espacio. ¿Podrán nuestros héroes derrotar a Thanos? ¿Vengar a los caídos y salvar el universo una vez más? Listo, ahora ya estás preparado para ver Avengers Endgame. Parte del viaje es el final. Si Doctor Strange pudo ver más de 14 millones de posibilidades y solo en una canon, ¿esta será la correcta? Cueste lo que cueste.